F igual a 0 Para el ejercicio 6 dice F igual a 0 si uno no aparece En el desarrollo Y n si uno aparece por primera vez En el décimo local La gráfica de la función era Una función De saltos abruptos Y vamos a ver En qué punto se da la existencia Entonces Del ejercicio 19 Del capítulo anterior Teníamos que F valer a los intervalos A sub 0 como A sub 1 Como A sub 3 A sub K menos 1 a 1 Hasta A sub 0 a 1 a 2 Así hasta 2 La función valía acá Esto entendiendo que los K menos 1 A primeros decimales de este desarrollo Eran distintos de 1 Entonces vamos a estudiar La existencia o no del límite Para los C de esta forma C como esta serie De n igual 0 a infinito S sub n 10 a la menos n Tal que exista un primer índice Con C sub r igual a 1 En el desarrollo decimal Y m mayor que r Con C sub m distinto de 0 Es decir Un número Que contenga 1 en su desarrollo decimal Y que a partir de ahí No se vuelva eventualmente nula Sociedad de axil en positivo Vamos a tomar delta De esta manera Como el valor de C Menos la suma hasta r Y el valor de C La suma hasta r 1 Por 10 a la menos r Menos el valor de C Sabemos que en principio Este delta Tiene que ser positivo Pero ¿Por qué lo es? Porque existe un índice A partir del cual Existe un índice De manera que el C C sub que ese índice Es distinto de 0 Es decir A la derecha del r Existe algún C sub m De manera que esta distancia O esta resta Es no nula Y positiva ¿Verdad? Mayor que 0 Y esta es mayor también que 0 Porque en la r Esima posición Este término de aquí Estamos sumando Estamos sumando una unidad Y por ello En la posición r Esima Todo este término Es cerca de acá De manera que la resta Resulta ser positiva Ahora Vamos a demostrar Que el límite Cuando X tiende a C De esta F Es igual a F Entonces El límite Ya sabemos por definición Que tenemos que partir Del antecentro La distancia entre X y C Es positiva Y menor que un delta De manera que Estante menos delta Y delta Y X es distinto Y X es distinto De esta serie Ahora Reponiendo Términos Nosotros tenemos que Menos delta Más esta serie Es menor que Entonces tenemos Entonces tenemos Que la distancia Si la distancia Entre X y la serie Está en términos Delta y delta Y X es distinto De C Entonces desplazamos Digamos esta expresión Reemplazando el valor De delta Esto era La suma Bueno Delta tomando Recordemos que delta Era un mínimo Entre dos expresiones Si tomamos la primera De ellas Esa era la serie Menos esta suma parcial Entonces como estamos Entre el término delta Estará entre esta expresión Y el negativo De ella Ya Ahora Simplificando Las Simplificando expresiones Por ejemplo Aquí tenemos La suma La serie De C sub n De 10 a la menos n Y acá también Como que Esto de aquí Pasa a sumar Digamos de cada lado De la expresión Así que cancela Y me queda que Por un lado La suma De n igual 0 Hasta r De C sub n De 10 a la menos n Es menor Que X Y X es distinto De la suma Entonces por un lado Tenemos esta desigualdad Ahora por otra parte Vamos a tomar La misma Presión X menos la suma Pero ahora Con el nuevo delta Nuevo delta Recordemos que era La suma hasta r De más 1 por 10 De la menos De la menos El valor de C Entre lado y lado Ahora Nuevamente Nos vamos a preocupar En este caso Por la segunda desigualdad Esta serie Con la serie De acá Se cancela Me queda que X es menor que esta suma Hasta r Más 1 por 10 A menos r Ya Entonces Bueno Esto de aquí Esto de aquí Se me apareció Así de la nada Pero entonces De la Diversidad anterior Uniendo en cuenta Este Llegamos a que X está entre Estos dos valores Listo Entonces La posición R décima Recordemos que R Es la primera posición Donde aparece un 1 En la descripción decimal Entonces En esta parte Tenemos que X está entre estos dos valores Y al principio Aquí no aparece ningún 1 Y aquí Aparece el 1 Por primera vez En el desarrollo decimal Entonces Entonces F de X Tiene que ser Igual A R ¿Por qué? Porque Si el 1 No aparece aquí Este desarrollo decimal Y aquí aparece Por primera vez Entonces F de X Entonces F de X Entonces Como aquí Está entre estos valores Y en la posición R décima El C sub n 7 Es 1 Perdón Entonces Esto es un número Que tiene un 1 En su R décima posición Y esto termina en 11 De manera que Por ende La función en ese punto Tiene que volver R Porque es la primera posición Donde aparece el 1 De manera que la resta Es nula Y el valor absoluto Es por tanto Menino que un X Y ahí Se han demostrado Entonces Que el límite Cuando X tiende a CDF Es igual a Para este caso Ahora vamos a estudiar el caso Si C es una suma De n igual 0 Hasta k menos 1 Más 1 por 10 a la menos k Con C sub n Distinto de 1 Para n menor Igual que k menos 1 Y mayor o igual que 1 Ya Para entender que Todos los decimales anteriores Y esta representación decimal Son distintos Porque este es el primer 1 Que va a aparecer en toda La extensión decimal de 0 Entonces escribimos la definición Y vamos a mostrar Bueno Vamos a llegar a una contradicción De suponer que El límite por izquierda De ese X De esa función X Entonces para ello Basta Tomar un X en particular Y ver que No existe ningún delta Que haga el trabajo ¿Verdad? En particular Vamos a ver que Ese delta No puede ser menor que 1 por 10 a la menos k Nuevamente Si no se cumple Que existe un delta Menor que 1 por 10 a la menos k Entonces no existirá Ningún delta Porque si Tomamos un delta mayor Entonces ese delta mayor Ese delta mayor Va a cumplir mi antecedente En todo caso Y nuevamente voy Y me va a llegar Y me va a dar la misma contradicción Que en este caso Entonces el delta Para la contradicción Para llegar al absurdo Podemos tomarlo tan pequeño Como nosotros Veamos la conveniencia Entonces el límite por izquierda No dice que si salga un X Positivo Es menor que delta Entonces 0 es menor que C Que es este valor Menos X Y eso es menor que 1 por 10 a la menos k Entonces Aquí podemos sumar Esta expresión La suma Menos 1 por 10 a la menos k De cada lado Bueno Signo menos Y nos va a quedar esto Lo implicamos por menos Y la expresión se invierta Queda la c La suma De igual 0 a la menos 1 1 por 10 a la menos k Menos esto Menor que X Y eso es menor que Lo que es la delta Entonces aquí vemos Que se simplifican Dos términos Nos queda X Entre este valor Y este otro Ya Eso quiere decir Que aquí Está en este intervalo Y recordemos En todos estos No aparece uno Porque de 0 a k Menos 1 No aparece ningún uno En el desarrollo decimal Y acá aparece Una única vez Entonces El uno que puede aparecer Tiene que aparecer A partir de k más uno Bien Para que de esta manera Caiga en este intervalo Es decir Si hay un X Que termine en el punto uno Tiene que ser A partir de la posición K más uno Ahora Por tanto Si Esto de aquí Es equivalente A la parte del antecedente Entonces Podemos cambiar esta Por el antecedente Y llegar a la misma Definición De la función delta Entonces Eso sería decir Que si aquí Está en este intervalo F Cumple esto Si aquí Está en esta posición F cae en el intervalo De L menos un medio Y L menos un medio Ahora vamos a tomar Ahora vamos a tomar R como el máximo Entre k más uno Es R Y R es por definición Mayor o igual que L más uno Y hemos llegado A una contradicción Porque la definición Anterior Nos decía Si aquí Estaban en este intervalo Entonces F Y va a ser Menor que L más un medio Pero aquí Estamos llegando A que F Es mayor o igual Que L más uno Eso no es una contradicción Entonces Por tanto El límite por izquierda No existe Por tanto El límite per se En este caso De C No existe En otra instancia Vamos a contemplar C Como la serie C sub n por 10 A la menos n Que no contiene Al uno En su desarrollo decimal Una extensión No eventualmente constante Igual a 9 Entonces Esto Ya vimos por qué No Por qué podemos considerar Un número Cualquier extensión Decimal sea No eventualmente constante Igual a 9 Y ahora supongamos Que este límite Existe Y es igual a Y es igual A un L Me faltó escribir Igual a L Vamos a tomar Exilum Igual A 1 Si El límite existe Se cumple Para todo Exilum Entonces Vamos a tomar Exilum Igual Entonces En ese caso Si X está En este intervalo Entonces FK es En este otro Por lo tanto Si X está Entre C Hace más delta FK En este intervalo Esta presión Vamos a tenerla Como 6 Y si decimos Delta Aquí voy a escribir Delta Con su expresión decimal De 6 Queda como Siguiendo Era la misma Espresión en 6 Pero cambiando Delta Con su expresión C y delta Este es C Y este es Ahora Estas Estas series Pueden Recibirse así Como la suma Es C sub N más delta N Por 10 A la misma M Pero vemos Estos son dos números Reales Y esta manipulación Es posible Entonces Vamos a tomar M como el primer índice Tal que C Sub J Sea menor que C Sub J Más delta J O dicho de otra manera M como el primer índice Tal que delta J Es mayor que C Es mayor que C Es mayor que C Y C A R El máximo entre J Y el entero mayor Del E más 1 1 El primer índice Tal que C sub R Es distinto De 9 Aquí me faltó decir Con J Natural Vamos a tomar R mayor que Esta expresión El primer índice Tal que C Soca De 9 Vamos a tomar D ahora Como la serie De igual 0 A R Menos 1 De esto Más 9 Por 10 A menos R Más 1 Por 10 A menos R Más 1 Vamos a ver Que este Decae En este intervalo Tenemos que por construcción Es mayor que este Extremo ¿Por qué? Porque En la posición En la posición R C sub R Es distinto a 9 O sea Es menor que 9 Porque es un dígito Entre 0 y 9 Entonces C sub R Es menor que 9 Pero D En la R Décima posición Es igual a 9 Entonces Directamente ya supera Este extremo Entonces es mayor que Y por otra parte Como J Es el primer índice Tal que D sub J Es menor Que C sub J O J J Porque D sub J Es igual a D sub J Es igual a C sub J Entonces Y D sub J Aquí lo escribí D sub J Es menor que C sub J Entonces se tiene que D Es menor que este extremo Porque el primer índice En que difiere D con esta expresión Esta Esta expresión Es mayor que D Entonces toda la expresión En sí ya tiene que ser Mayor que D Entonces por un lado Es mayor que esta expresión Pero menor que esta otra Entonces cae en ese intervalo Listo D cae en ese intervalo Y se me salió Esta contradicción Por lo tanto D pertenece a ese intervalo Pero F valor de Es F valor de este punto Como aquí no aparece en uno Y el primero no aparece En la posición R más uno R menos R menos uno Entonces F valor de ese punto Es R más uno Pero R Por la manera en que fue tomado Es mayor que La parte entera L más uno Como estoy sumando uno Y me queda L más uno Más uno Y luego Más uno Que agregué aquí La parte entera L más uno Más uno Era R Y el uno que estoy sumando Me quedan dos Entonces esto es mayor que L más uno Y eso es una contradicción ¿Por qué? Porque mi definición F era menor que L más uno Aquí estamos llegando A que es mayor que L más uno Eso nos da una contradicción Por lo tanto El límite en este caso No existe Y finalmente Literal B Del ejercicio 5A Dice El mismo problema Pero utilizando decimales infinitos Que terminen En una fila de nueves De ceros En lugar de una fila de nueves Y es que en este caso Las respuestas Resultan ser las mismas Que la parte A Porque la nueva representación decimal No afecta Digamos No afecta en este caso La existencia o no De los límites Ya Gracias Gracias